¿Qué tal señores? En esta ocasión es una Ford Edge Híjole, ¿qué año era? No recuerdo el año, era como 2008 Pues la bronca es de que la camioneta da un... se empieza a jalonear Lo que yo detecté es que se empieza a jalonear la camioneta cuando entra el cuarto cambio Entra primera, entra segunda, entra tercera, entra el cuarto cambio Y ahí es donde empiezan las broncas de la camioneta Escaneamos, borramos códigos y empezamos a ver los ciclos de trabajo La carga del motor, la chispa y ya vamos a ver qué le encontramos Vamos a seguir buscando, otra vez les estoy mostrando todo lo que se ve Cuando tú vas escaneando un carro con el Launch X431 Y aquí puedes ver todos los módulos que puedes revisar La temperatura del refrigerante, la apertura de la mariposa Las revoluciones por minuto, el avance de chispa Los BBT, que son los árboles de levas que mandan la señal para los cambios de la transmisión Y todas esas cosas ahí se pueden ver Entonces mezcla ricla, mezcla pobre de los sensores del oxígeno Te lo estoy mostrando así muy rapidito Pues porque si te lo muestro como es Yo me demoré aquí haciendo esto como unos 20 minutos más o menos Entonces pues no tiene caso, ¿no? Entonces igual tú le puedes poner pausa Ah mira aquí ese escáner revisa los Los este Inyectores, ah órale Entonces conviene o no conviene Aquí puedes ver si conviene o no conviene Hay escáneres más perrones y más caros obviamente Si este está carísimo por cierto De 18 a 20 mil pesos, imagínate O sea pues no así solamente Yo ahorré bastante tiempo para comprarlo Y pues se armó Y no tengo taller mecánico Y la neta Ni quiero tenerlo Es una bronca Con lo que Dios me da aquí en la casa Con eso es más que suficiente señores Lo escaneé en la camioneta Y este no se le mira ninguna falla rara Ningún este Código Entonces le dije yo a la chica Que le dije mire sabes que Vamos a limpiar el cuerpo acelerador Vamos a reprogramarlo Vamos a ver que onda Porque la falla la hace ya cuando Necesita más carga Entonces dije le falta 7 de la transmisión Cheque el nivel pero no Entonces estuve buscando Revisando Y aparentemente todo aquí en el escáner Se mira bien Saben que creo que puede ser Pero no lo marcó ni como código ni nada Una bobina Una bobina posiblemente es Está haciendo esa falla 4H Es como 2008 Este Ahí está Si 4H aquí abajito dice Abajito abajito 4H 2008 Es la camioneta Posiblemente yo creo que sea Falla de una bobina Vino para revisión Este le dije a la chica Mira puede ser esto Puede ser esto Puede ser aquello Podemos hacer esto Podemos hacer el otro Y este pues Pues se fue Y ahí está Vamos a ver si regresa o no Dios los bendiga Buenas noches Gracias por ver el video